Hamburgo estrenó este miércoles la Filarmónica del Elba, el proyecto cultural más caro de Alemania y cuya ejecución ha durado más de una década, marcada por retrasos y sobrecostes, hasta erigirse en un prodigio arquitectónico y acústico, la nueva joya de la ciudad alemana. Así, el presidente del país, Joachim Gauck, afirmó en su discurso que se inaugura una casa que ha sido a la vez sueño y pesadilla, desastre y maravilla. Una filarmónica que será señal de identidad para Hamburgo y para Alemania, y que, advirtió, no debe quedar reservada a las élites, sino a todos los ciudadanos. Surgida del talento visionario de dos arquitectos, los suizos Jacques Herzog y Pierre Morin, y el prodigioso talento para la acústica del japonés Yasuhisa Toyota, el edificio de la filarmónica representa una ola encrespada, levantada sobre lo que había sido un antiguo depósito portuario y cuyo auditorio principal alberga 2.100 butacas. Un edificio que se ha definido en los límites de lo posible, con un presupuesto de 77 millones de euros y que ha acabado costando 789 millones de euros. El concierto de inauguración, dirigido por Thomas Hengelbrock, arrancó con la apertura del Prometeo de Ludwig van Beethoven e incluyó el estreno de una pieza del compositor contemporáneo Wolfgang Rimm. Conseguir entradas no ya para los tres días inaugurales, sino para toda su primera temporada, es tarea compleja, ya que las localidades de todos sus conciertos están agotadas. De esta forma, en los seis primeros meses del año pasarán por allí batutas como la de Ken Nagano, Ricardo Muti, Daniel Barenboim o Gustavo Dudamel, y solistas como la pianista Mitsuko Uchida o la mezzo-soprano Cecilia Bartoli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!